Irene Urdangarino Victoria Federica. La favorita de la reina Leticia. Victoria Federica, 23 años, continúa deslumbrado en su faceta como única influencer de la familia real y, en las últimas horas, la prensa rosa hizo foco en unas declaraciones de una persona muy allegada a la muchacha relacionadas a la verdadera razón por la que ésta prefirió declinar la invitación de la reina Leticia, 51 años, y el rey Felipe, 55 años, con motivo del cumpleaños 18 de su prima, la princesa Leonor, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre. Sin embargo, lo que más llamó la atención de todos es que esta fuente anónima, que cedió una entrevista en exclusiva a un periodista de OK Diario, aseguró que no existe un camino de espinas como se piensa entre la hija menor de la infanta Elena y su tía Política, la reina consorte de España. Sumado al vínculo con su tío Felipe y sus primas. Lo que oculta la relación entre la reina Leticia y Victoria Federica. La nieta favorita del rey Juan Carlos tiene muy en claro que su gran exposición mediática podría jugarle en contra a Leonor, por ello, decidió no asistir a su festejo familiar y prefirió dedicarle un bonito mensaje en Instagram para reivindicarse por su ausencia. Hoy es un gran día para ti y para España. Estoy segura que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti. ¡Feliz cumpleaños! Escribió en honor al natalicio de Leonor. El informante decidió ir por más y confesó sin tapujos que Victoria es la sobrina más cercana a Leticia y, por ende, a sus primas también. Algo que supuso zanjar de lleno con todas las especulaciones acerca de la presunta mala relación entre tía y sobrina. Pero eso no es todo. Victoria tendría un especial vínculo con los demás miembros de la zarzuela, a pesar de no pisar muy seguido la zarzuela, razón por la que salió a la luz otro detalle no menor en torno a los borbones. La relación con sus primos, más con Leonor y Sofía, por cosas de la edad y de vidas muy distintas, ha ido variando a lo largo de los años. Eso es cierto, comenzó la persona del círculo íntimo de ésta. Pero, aunque hayan estado más alejadas durante un tiempo, esto no hace de ellas unas extrañas. De hecho se llevan muy bien. ¿Cómo es el nombre completo de Victoria Federica? Debido a sus sonadas apariciones públicas en eventos sociales o fotocalls de grandes marcas, muchos usuarios se preguntan a diario cómo es el nombre completo de la joven de sangre azul. La respuesta es Victoria Federica de Marichalar y Borbón.